Y dice, van a tener que jugar, van a ser dos equipos, nos dice, ¿viste? Van a ser dos equipos, ustedes de siete personas, tienen que pelear contra trece niños. ¿Sabés como lo que hagan batir a los nenes? Ya está, es esa, boludo. Encima el chabón dijo, les prometo que no hay nada más divertido que dispararle a los niños, dice. Amigos, pendejitos, así eran. Evo, escuchen. Fue como, ya está, amigos, los hacemos mierda, era por team encima. Era estadounidense.